Lo primero que debemos hacer para subir un video correctamente es meternos a YouTube con un canal. Si no tienes un canal, en la descripción te dejaré un video de cómo hacerlo correctamente. Una vez dentro de YouTube, nos vamos a ir arriba a la derecha y le vamos a picar aquí en donde dice Crear y le daremos a Subir Video. Nos aparecerá esto y le vamos a dar clic aquí en donde dice Seleccionar Archivos. Buscamos nuestro video dentro del ordenador, lo elegimos y le vamos a dar aquí en donde dice Abrir o simplemente le podemos dar doble clic al video. Con esto ya se comenzará a subir el video. Tardará en subirse completamente dependiendo del tamaño del archivo. Ahora vamos a ponerle un título al video. Pon el título que quieras, pero te recomiendo que pongas algo que llame la atención de la gente. Porque YouTube nos dice esto. Un título atractivo puede ayudarte a captar la atención de los usuarios. Cuando crees los títulos de tus videos, recomendamos que incluyas palabras claves que el público probablemente use para buscar videos como los tuyos. Otra cosa a tener en cuenta es que si nosotros ponemos un título que supere los 60 caracteres, el título en YouTube no se va a poder leer completamente, ya que al final van a aparecer 3 puntitos. Por lo que puede hacer que tu título no se lea completo. Así que hazlo corto y conciso. Después tenemos la descripción. Aquí en las primeras líneas explica sobre lo que trata tu video. Y también YouTube nos dice esto. Si incluyes palabras clave en las descripciones, los usuarios podrán encontrar tus videos con más facilidad. Puedes brindar una descripción general de tu video y usar palabras clave al inicio. Entonces describe y usa palabras claves. En mi caso puse esto, ya que tiene palabras clave que pueden ser buscadas y también expliqué rápidamente sobre lo que trata el video. También puedes poner el link de tus redes para que la gente te contacte de otras maneras. Ahora vamos a poner la miniatura. La miniatura es la imagen que va a aparecer en el video. Por lo que es muy importante que si tú quieres conseguir más visitas, debes de hacer una miniatura llamativa y fácil de entender. Para poner la miniatura le vamos a dar clic aquí en donde dice subir miniatura. Y YouTube nos da una recomendación para las miniaturas. Que tenga un tamaño de 1280 x 720 pixeles en un aspecto de 16.9. Asegúrate que el tamaño de la miniatura sea inferior a 2 MB. Puedes usar formatos de archivo como JPG, PNG o GIFT. Y recuerda cumplir con los lineamientos de la comunidad. Entonces le damos doble clic y elegimos nuestra miniatura. En donde dice playlist, podemos agregar el video a una lista de reproducción. Después en donde dice público, nos va a preguntar si nuestro contenido es hecho para niños. Si nosotros ponemos sí, es contenido creado para niños, pues este video se va a recomendar en YouTube Kids. Y se van a desactivar los comentarios. Así que si realmente es hecho para niños, pues ponle que sí. Del otro caso ponle que no. Después le damos en mostrar más. Si nuestro video tiene una promoción pagada, pues bueno, le tenemos que indicar a YouTube que es una promoción pagada el video. Y si no es así, lo dejas en blanco. En capítulos automáticos, puedes hacer que YouTube separe tu video por secciones. En lugares destacados, va a ayudar a los usuarios a que encuentren lugares claves en los que aparece tu video. Pero solamente son lugares públicos. Así que no se mostrará tu ubicación actual, ni ningún dato privado. Posteriormente tenemos las etiquetas. Y YouTube nos dice esto sobre las etiquetas. Las etiquetas pueden ser útiles si los usuarios suelen escribir mal las búsquedas relacionadas con el contenido de tus videos. Fuera de ese caso, las etiquetas no tienen una función muy importante en el descubrimiento de tus videos. Entonces puedes poner palabras mal escritas sobre lo que trata tu video. Pero la verdad es que no sirve mucho esto. Yo no pongo etiquetas en mis videos y tienen buen desempeño. E incluso son posicionados en palabras clave. En idioma, pues bueno, pones el idioma de tu video. También puedes poner la fecha de grabación y la ubicación del video. En licencia y distribución. Si nosotros ponemos licencia estándar de YouTube, pues tú tendrás los derechos de tu video a tu antojo. Pero si le pones licencia Creative Commons, aquí estás permitiendo que cualquier persona pueda utilizar tu video. En remixes de shorts, puedes permitir si la gente puede hacer un short de tus videos. En categoría, vas a poner sobre lo que trata tu video. Y en comentarios y calificaciones, pues bueno, puedes poner si la gente puede comentar o no. Después le damos en continuar. Si tu canal está monetizado, te va a aparecer esta pestaña. Aquí elige si quieres que tu video aparezcan anuncios o no. Y puedes elegir el tipo de anuncios que quieras. Pero si quieres potenciar el máximo tus ingresos, pues bueno, activa todas las funciones. La siguiente pestaña solamente aparece para la gente que tiene monetizado su canal. Aquí lee cada casilla para que puedas ver si tu video puede ser monetizado. Pero si no haces nada malo, pues bueno, ponle en ninguna de las opciones anteriores. Y enviar clasificación. La siguiente pestaña son elementos de video. Para poder utilizar esta función, el video tiene que ser subido al 100%. Aquí puedes poner pantallas finales recomendando otro video al final de este video. También podemos poner tarjetas, que es esto. Donde podemos agregar videos, playlists, canales o vínculos. Después le damos en siguiente y tenemos la pantalla de verificación del video. Aquí YouTube va a verificar nuestro contenido. Si en tu video ocupas recursos que tienen derechos de autor, pues te va a aparecer cuál es el problema y lo que puedes hacer. O también si tu video es apto para monetizar. Y finalmente le damos en siguiente y tenemos la pantalla de visibilidad. Aquí tenemos cuatro opciones para subir el video. Si nosotros lo dejamos en privado, solamente tú y las personas que elijas pueden ver este video. En un listado, cualquier persona que tenga el link del video puede ver el video. Pero no aparecerá para nada en YouTube. Y en público, aquí sí cualquier persona puede ver el video. Y va a ser recomendado en YouTube. En programar, podemos programar la fecha de publicación del video. Si es que queremos subirlo después. Aquí seleccionas la hora y la fecha en la que quieres publicarlo. Y en donde dice estreno, va a aparecer el video en YouTube. Pero si la gente le hace click, va a aparecer cuando va a ser publicado. Ahora, antes de subir tu video, asegúrate que esté 100% procesado. Ya que si no las primeras horas que esté publicado, pues se va a ver en mala calidad. Una vez que elijas cómo quieres que se suba tu video, pues bueno, le das en publicar o guardar. Nos aparecerá esto. Se publicó el video. Y si te gustaría ganar dinero en YouTube, ve este video. Ya que te enseño a cómo monetizar tu canal de YouTube. Así que te veo en este video.